Volando y telegráfico. La verdad que ver el informe del Banco España, el informe anual, a mí siempre me ha sorprendido, cada vez que se hacía público, que se hable tan poco de bancos. Es una cosa que me sorprende bastante con la que está cayendo. Y, sobre todo, cuando vamos al apartado donde se refiere a la situación de las entidades de crédito. Y, claro, el problema es que la praxis es criterio de verdad y hay algunas cosas que se afirman en el informe que no se corresponden con la realidad. Viene a decir que, a pesar de la situación de solvencia de las entidades de crédito, su reducida rentabilidad es un elemento de vulnerabilidad para la economía. Muy bien, hasta ahí, perfecto. Y, luego, dice, asimismo, los ejercicios de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea en julio del año pasado y el propio Banco España en noviembre mostraron que el sistema bancario español continuaría presentando, a escala agregada, niveles de capital por encima de los mínimos requeridos incluso en un escenario macroeconómico adverso. La realidad, nuevamente, nos ha demostrado que los mecanismos de supervisión no han funcionado, porque nos encontramos con que una entidad financiera que hizo una ampliación de capital de 2.500 millones de euros el año pasado hoy vale 1. Y eso yo creo que es algo que habrá que explicar en alguna parte. No deja de sorprender, pues algo que viene a manifestar la propia Asociación de Inspectores del Banco de España, que, hombre, es difícil poder encajar que nos congratulemos de que haya desaparecido la sexta entidad financiera del país y estemos dando palmas con las orejas porque no le ha contagiado a otras entidades. Bueno, yo creo que tiene, nosotros compartimos el criterio de que tiene cierta importancia, ¿no? Nos parece que tiene cierta gravedad que haya pasado dos controles y que esos controles no hayan sido capaces de ponerle el cascabel al gato, de advertir lo que estaba pasando y que haya habido 2.500 millones de euros que entraron a esa entidad el año pasado y fueran por el sumidero. Y da que pensar que quizás es que estaba ya quebrada hace mucho tiempo y quizás la insolvencia de esa entidad estaba en esa situación. Con lo cual, hay dudas acerca de esos mecanismos de supervisión y de la efectividad del mecanismo único de supervisión. Y, en ese sentido, preguntarle concretamente qué riesgos tienen otras entidades. Porque la propia Asociación de Inspectores del Banco de España nos decía que ni será la última ni será la peor. Supongo, y le pregunto concretamente si se ha reunido usted con la Asociación de Inspectores para hablar de eso que nos están denunciando. Porque, si no es la última y puede no ser la peor, ¿cuáles son las que vienen? ¿Es LiberBank la siguiente entidad financiera? ¿Hay otras entidades financieras en estos momentos, en esta situación, que pongan en riesgo la situación del sistema financiero en nuestro país? Y una pregunta muy concreta y muy sencilla. ¿Nos podría explicar en qué consiste la desconsolidación del balance CaixaBank? Muchas gracias.